Se va a llevar a cabo una maratón de donación de sangre que organiza el Centro de Transfusión de la Agencia Valenciana de la Salud. Todos sabemos que la sangre es imprescindible para el funcionamiento de nuestro organismo. Por nuestro cuerpo circulan entre 4 y 5 litros de sangre. La sangre no se puede fabricar, la única forma de obtenerla es mediante la donación solidaria, voluntaria y altruista. Cuando se produce una donación se ayuda como mínimo a tres personas. El sábado que viene todos tenemos una oportunidad para ello. Orihuela es una ciudad grande y como todas las ciudades grandes es difícil siempre de llegar a todo el mundo. Y proporcionalmente cuesta más que las localidades más pequeñas. En ese sentido las cifras que hemos manejado con las maratones han bailado mucho. Una media de 100, 100 y poco donaciones, que no está mal, pero desde luego Orihuela es una ciudad que tiene un potencial mucho mayor. Los requisitos para poder donar sangre son muy sencillos. Casi toda la población los cumple. Personas de entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y no tener ninguna enfermedad. Los requisitos para donar sangre son muy sencillos. La gente que no ha donado nunca solamente tiene que cumplir dos cosas o tres. Es la edad, tienen que tener 18 años cumplidos, de 18 a 60 años si no han donado nunca. Y el peso. El peso tiene que ser 50 kilos o más, porque es el peso mínimo que está calculado para la cantidad de donación que se extrae. Lo demás es tener buena salud y puede haber infinidad de situaciones particulares, pero que ya en el momento de la donación se resuelven. En la donación se hace un pequeño chequeo de la tensión, también se comprueba que uno no tiene anemia y un cuestionario en el cual se valora si la persona puede donar o no.